Osasuna suma ya 31 partidos sin perder en el Sadar, primero de los tantos, asistencia el Chimi Ávila sobre Rubén García, 20 minutos, 1 a 0, partidazo el disputado ante el Deportivo Alavesa y vemos la posición correcta. Más de Osasuna por ejemplo, otro golazo en este caso de Chimi Ávila, remate al bote pronto tras el despeje de Martín, imposible para Fernando Pacheco, 2 a 0, réplica para el equipo de Vitoria Gasteiz con ese remate del central, Víctor Laguardia colocando el interior para asegurar el golpeo, posición correcta del 5. Brazo izquierdo de Rubén Duarte, penalti señalado por Ramonero Montero, con Paradiña transformaba a Roberto Torres que ha evolucionado en positivo desde la pena máxima, era el 3 a 1, otro penalti en este caso de Nacho Vidal sobre Pera Pons, lo iba a lanzar Lucas Pérez para lograr el récord de 6 partidos marcando de forma consecutiva. Otro penalti en este caso Mano García, lo lanza Juan Villar, imparable para Fernando Pacheco, era el 4 a 2 que a la postre iba a ser el resultado definitivo, pero pudieron llegar más goles, por ejemplo Nacho Vidal estrellando este balón al larguero. O este otro de Íñigo Pérez Paradón del portero del Alavés para enviar el balón al palo, al final Osasuna 4, Alavés 2.